Hola Juventud con Onda, en esta semana le traemos un buenísimo tema. El tema de esta semana es... Todos desde muy pequeños hemos tenido sueños sobre lo que nosotros seríamos o lo que haríamos en la vida. Hay muchos que tienen sueños que cumplir. Bueno señor, su casa quedará de 130 metros de alto y 40 metros de ancho. Tendrá como, por ejemplo, 5 ventanas y una puerta. Cada mañana te puedo ver y en mis manos te puedo tener. Tu interior y tu exterior yo puedo ver porque a mí me gusta mucho leer. Buenas tardes. Buenas tardes. Como fuiste tú, como tú, existiré yo, seré valiente como tú. Hay muchos que tienen sueño como yo. En fin. Hay muchos sueños que uno en verdad quiere cumplir. Pero el problema actualmente es que no accionan su sueño. Pero hay muchos que sueñan pero no hacen nada para volver realidad su sueño. Porque muchos quedan atrás sin cumplir su sueño. Porque sueñan y no accionan. Hay quienes que se dejan llevar por las críticas, por las burlas o por los malos consejos que le dan. Hey amigo, déjame contarte que quiero ser presidente. ¿Qué? Tú de presidente. Ni lo tenés ni en los pies, papá. Mira, te aconsejo que ya no sigas ese sueño porque me hiciste reír. Hay quienes que están sentados o acostados esperando que sea en realidad su sueño. Pero no es así. Si quieres ver cumplido tu sueño, a accionar se ha dicho. No te dejes llevar por críticas, por burlas, por malos consejos o por los desánimos que te den. Más bien sigue adelante. Así que te tengo dos consejos. El primero de ellos es creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. ¡Segundo consejo! Por más lejos que veas tu sueño, nunca, pero nunca, te canses de perseguirlos. Por favor, nunca tires la toalla. Porque si quieres soñar y cumplir tus sueños, acciona. Porque tienes que accionar y no solo soñar. Este fue el video de hoy. Si te gustó, dale like. Y puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como La Onda Ursa. Y también puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter. Y puedes compartirlo con tus amigos. Así que esto fue La Onda Ursa. Reciclando vidas para Cristo. ¡Suscríbete al canal!